Bienvenidos a El Capitalino. Estas son las noticias más relevantes de esta mañana de hoy 14 de abril del 2021. Con seis votos a favor y cinco en contra derivaron en el retiro de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón durante la sesión del Consejo General del INE. Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la alianza de Televisa y Univisión debido a que con esta fusión se mantiene la inversión de mexicanos en el país y representa millones de pesos en impuestos. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell anunció en su conferencia que ya están planeando los protocolos de sanidad que se llevarán a cabo para el regreso a clase seguro en los estados con semáforo verde y señaló que posiblemente el 16 de abril la secretaria de educación pública Delfina Gómez las dé a conocer. El gobierno de Japón anunció que por falta de espacio desechará más de un millón de metros cúbicos de agua radiactiva provenientes de la planta nuclear Fukushima. Estas fueron las noticias más relevantes. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y seguir el proceso electoral con acceso exclusivo a través de nuestra herramienta ranking electoral El Capitalino, informó Alejandra Salcedo.